Muy buenas a todos desde Cartagena 2021. Estoy aquí con Álvaro Cordón, un colega guatemalteco, especialista en moneda de Guatemala, tanto en el periodo virreinal como en el periodo republicano. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Gusto saludaros! Bueno, vamos a comentar un poquito sobre la ceca de Guatemala y yo creo que nos vamos a centrar más en la parte virreinal. En la parte republicana, bueno, tenemos algunas pinceladas, pero yo creo que mejor la parte virreinal. ¿Cuántos se han esperado? Es una ceca bastante tardía en comparación con otras. Mira, la ceca fue aprobada por una cédula de 1731 e inició su operación en 1733. Una ceca completa con todas las emisiones, todos los valores, oro y plata. O sea, se acuñaba tanto oro como plata, igual que en otras cecas americanas. ¿Y por qué se acuñe? ¿Por qué en Guatemala? Porque quiero decir, ya había para entonces cecas en muchos lugares, incluso la de México, estaba proporcionando moneda ya no solo a toda Norteamérica, sino a medio mundo. Creo que al final, como todos los países, perdón, como todas las provincias y regiones de la colonia, Guatemala se vio afectada mucho por el cabo de Potosí. En los años 1665, del 60 al 65 hubo una... toda la moneda de Guatemala, la ley fue extraída, hubo una escasez como en muchos de los reyes y tuvimos una crisis económica para venir en cuanto a la moneda pequeña. Siempre lo suplimos de moneda mexicana, pues porque éramos parte también del virreinato de México, porque Guatemala era una capitanía general, una capitanía petroiana que tenía su audiencia, tenía su... todas las autoridades militares y políticas. sin embargo, no contábamos con un medio para solventar las crisis económicas y comerciales. Entonces, hubo también una crisis con el comercio con Perú, que también mucha la moneda también que se articuló, pues era la moneda de menudo a todos. Hubo un medio, uno o dos reales peruanos, peruanos, obviamente del virreinato del Perú, mucha boliviana. Entonces, bueno, había una necesidad más local que otra cosa para acuñar esa moneda. Pero, sin embargo, estas monedas de Nueva Guatemala, bueno, las primeras al menos son un absoluto desastre, al menos en lo que su calidad técnica se refiere. ¿Qué ocurre? Porque, a ver, ya era un momento donde había ya secas mecanizadas, tanto en la península como, por supuesto, en México. ¿Por qué Nueva Guatemala? O sea, Guatemala, todavía no hubo Nueva Guatemala. ¿Por qué Guatemala tiene una calidad tan mala la acuñación a principios? Mira, viene parte también del cambio de las ordenanzas, en donde se ordenan las secas principales en los territorios, eliminar el uso de la marcoquina. Guatemala también sale con su, la cédula real que la autoriza, también con la aplicación estándar de toda la normativa en el Reino de España. Inicia la operación sin equipo. O sea, realmente, quien nos supera el primer equipo para trabajar la casa fue México, la casa de la Seca Matriz de México, que aprovechó realmente para trasladar a Guatemala algunos de sus equipos, tal vez, de baja calidad, que estaban ya llegando a temas de la obsolescencia. No teníamos, o sea, no tuvimos una prensa de volante, sino hasta 1753. Entonces, hubo una autorización especial para que en Guatemala se utilizara siempre el equipo rudimentario de la marcoquina, sin embargo, utilizando los tipos de la moneda ya de mundos y mares. Entonces, esa es la única seca en América, la única seca del Reino de España que tiene esa característica. Por eso, la moneda de Guatemala, desde 1733 hasta el 53, sus 20 años, es identificable a simple vista, aunque esté muy gastada, circulando, pues es la única macuquina, perdón, macaco, como se llama local, el Guarmalancó, en inglés, y la macuquina. Macapo. Macaco. Macaco. ¿Qué es macaco? Eso no ha habido el término. Sí, es un término local, pues que se ha, ahora se, con las nuevas corrientes, se ha equiparado a la macuquina, pues por el uso, por la forma que se producía. Y entonces, en la primera fase del trabajo de la CKG, que era la sigla, pues se utilizó tal cual fuese una función macuquina. O sea, que básicamente pidieron que Guatemala apuñase columnarios, pero le proporcionaron la maquinaria ya antigua que tenía México, se la ganaron a Guatemala, y ahí estuvieron apuñando con esa maquinaria totalmente rudimentaria durante 20 años. Sí. Es más, si tuvimos la oportunidad, hay unas piezas, ¿cómo se llaman? Demuestras, que hay moneda redonda, hay unas series muy especiales, una cantidad muy limitada de monedas redondas, pues que se, como todo, tiene un prueba y un contra, se ha dicho que son falsas, o que vienen también de pruebas en cospeles que vinieron de México, pues en el manifiesto de mí, o algún detalle de cómo el equipo y qué viene, y ya está, se hace referencia a cospeles, ¿verdad? Ah, interesante, interesante. Bueno, entonces ahí se acuñaron durante unos años, monedas de oro, de oro, en muy pequeña cantidad de plata, entiendo que habría minas de plata cerca de Guatemala, para... Sí, Guatemala tenía una producción también pequeña, pues, pero lo suficiente para abastecer. Eso es una característica importante, digamos, que la diferencia de cualquier otra seca, pues, porque la producción minera y la producción monetaria de emisiones eran limitadas, ¿sí? No solo escasos, sino que... Escasos en el tamaño de la circulación, sino que lo que se ponía en el mercado era ilimitado. Eso hace que las piezas de Guatemala sean, pues, casi hasta un poquito caras, o estén muy arriba del valor del equivalente de cualquier pieza, de cualquier otra seca, ¿verdad? Esa es una de las características más importantes de Guatemala. Luego, hay una... bueno, un terremoto en Guatemala, 1756, ¿está bien? 1773, ah, bueno, los terremotos de Santa Marta, bueno, Guatemala, desde su fundación ha estado... Las sedes de la capitalidad general, pues, asoladas, los embates de la naturaleza, la primera fue atacada por los... la gente originaria, la segunda termina por una luz y se destruye la ciudad, la tercera, que es la antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros de Guatemala, es destruida totalmente por una serie de terremotos que ocurren en el año... bueno, en buena parte del año 1773, y dentro de los edificios que se destruye totalmente, pues, las iglesias, se destruyó la casa real de Monaco, bueno, la ciudad seca G. Entonces, luego de eso, pues, mientras fueron todos los cabildos y negociación de traslado, bueno, en la construcción de la ciudad, pues, se acordó el traslado de la ciudad a la actual Valle de la Nueva Guatemala, y eso ocurre en el año 1776, y a partir de ese año se funda la casa sucesora, que es la casa cuya siglas son NG, que es la Nueva Guatemala de la Asunción, y que es la actual Nueva Guatemala. Vale, sí. Vale. Entonces, además, esa ceca, lo más impresionante, es que después ha seguido acuñando hasta la actualidad. Es correcto. ¿En el mismo lugar? Ha habido algunos traslados, pero, oficialmente, la moneda actual, pues, es importante, la moneda que tenemos es pequeña, pero sí ha estado en funcionamiento, y con una existencia real de emisión y de autorización oficial, desde 1776. Es importante también, bueno, en el año 76, del 76 a 1821, que fue la independencia de la mayor parte de los países de América Latina, de la cual ahora estamos celebrando el bicentenario, pues, se mantuvo luego de esto, tuvimos un periodo, vino la independencia, tuvimos un periodo de anexión a México, en esos dos, tres años de anexión, no hubo emisión monetaria en Guatemala, toda la moneda que hubo fue, realmente no fue un negocio, una operación de gobierno, sino que fue, pues, el apoyar al imperio mexicano de Agustín Víctor Líder. Luego de dos años, se funda la federación, nos separamos de la elección, se funda la federación centroamericana en 1824, el único centro de gobierno, la capitánera Guatemala, se retoma la operación de la CKNG, y continúa como NG, como emisora para toda Centroamérica. Y se mantiene luego la guerra de la independencia, de la federación, perdón, el cambio de la federación, que es alrededor de 1837 al 47, que pasamos todos, todos los países hermanos del Centroamérica luchando por la hegemonía del poder. Ya a partir de 1747, que es la época donde inicia la República de Guatemala, pues continuó a la CKNG, 1847, perdón. Sí, continúa. Durante todo este periodo tan convulso, la CKNG de Nueva Guatemala, las CKNG se mantuvieron y estuvieron acuñando tanto oro como plata, pobre también acuñón, no, oro y plata, durante todos estos periodos de guerra y de problemas que hubo, y bueno, siendo un poquito la ceca, digamos, la banderada de la República Centroamericana. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar también un poquito del punto de encuentro numismático, que es una de las asociaciones, o yo diría la asociación más activa que hay en Guatemala y desde luego la que aquí nos está representando, en Cartagena 2021. ¿Eres miembro de la asociación? Creo que tienes un cargo también. Bueno, es cierto, mira, yo soy actualmente el director ejecutivo de Punto de Encuentro Numismático, que es una agrupación que tiene una cabeza de alrededor de 50 personas y tenemos más o menos 1.700 seguidores, es una, digamos, dentro de la nueva tendencia de la modernidad en las agrupaciones numismáticas, pues, se ha generado este grupo que tiene un interés mixto, pues, porque así lo llaman, por eso se llama Punto de Encuentro. En nuestra agrupación se agrupa, se juntan comerciantes, estudiosos, académicos, locales, internacionales, buscadores de tesoros y desenterradores. O sea, tenemos todos los intereses que tienen que ver con la numismática, coleccionismo, inclusive, no nos gusta, pero también los tenemos, otros acumuladores, pues, parte también del movimiento numismático moderno. Hemos tenido, hemos sido siempre muy inclusivos, nos encanta facilitar información, divulgar eso, es un elemento, y por importancia, uno de los elementos nos sirve, porque nuestro grupo es la divulgación y brindar el acceso a la información a todos, aquí en el filo de feo. ¿Esto lo hacéis a través de un grupo de Facebook? Es correcto. ¿Ese grupo de Facebook llevo años siguiéndolo? No sé si tenéis algún tipo de actividad más que hagáis, a lo mejor alguna convención anual o alguna reunión. Mira, tenemos siempre, por lo menos, siempre tenemos al año, por lo menos dos invitados internacionales, siempre tenemos una reunión anual, en los últimos dos años, que hemos hecho, lastimosamente, el director malictual, apoyamos la emisión de libros, artículos, y sí teniendo mucha actividad. O sea, nuestro grupo, por todo en cuenta, pues ha sido quien ha tomado un poquito la vanguardia de representar la numismática guatemalteca fuera del país. Fuera del país, tal vez me extiendos, fuera del área de influencia de la región centroamericana, pues de la ANG. Hemos tenido participación directa y muy buenas relaciones con la gente, bueno, la gente importante de México, de México del Sol, digo, por supuesto, Muy bien, esa es la apertura que tenemos. Bueno, pues yo invitaría a todo el mundo a seguir en Facebook a la asociación, y también invitaría a la asociación de Punto de Encuentro Numismático, que está afincada en Guatemala, que lo sigan en Facebook para ver vuestras actividades. Tenéis de vez en cuando ponéis artículos más o menos breves, pero son muy interesantes, y, por supuesto, si tenéis la opción de ir a Guatemala, también podéis poner en contacto con ellos, y aparte de hacer turismo, pues entonces también podéis... Pues nos tomamos un buen café, que es parte de nuestros productos y la numismática, además del cariño. Habláis de monedas, tomáis un café en una taza como esta, y paréis un buen rato, por supuesto. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por la atención. Sos un crack. Sos un buen amigo. Gracias. En alguna ocasión podremos entrevistarte de manera un poquito más amplia por Skype, quizá. Y nada, desde Cartagena 2021 nos despedimos. Y hasta luego. Sos un crack.